Yo siempre he querido ser rico, pero rico, rico normal. No como los ricos que hay, porque aquí tenéis ricos de verdad, pero yo en Valencia tengo un amigo rico. Tiene tanto dinero que tiene un iPhone y la manzana está entera. Fíjate, el dinero me hace mucho así. Lo acompaña al banco, la cuenta no es corriente, es reluciente. O sea, fíjate si tiene dinero. Le han hecho una tarjeta de crédito que cuando la pasa, las cajeras no le piden el PIN, le piden matrimonio. Es una locura de rico, de verdad. Claro, no lo puedo juntar con la gente normal, no puedo. Pues no decía que el finiquito era un torero. Que va de listo, eh, va de listo. Es que encima va de listo. Llega allí y dice, Rubén, yo creo que Pitágoras tenía razón. La hipoteca es una cosa de catetos. Digo, vamos a darle de verdad, que no hay problema, que está pagado. Llegó una chavalita, María, se llama Marieta, le llamamos nosotros en el pueblo, cariñosamente. Desde mi quinta, la muchacha es una chica ejemplar. Es una cosa, lo que pasa es que lleva cinco años sin encontrar trabajo. Y está anínicamente como muy tocada, ¿no? Y llegó medio llorando, digo, ¿qué te pasa, Marieta? Dice, que estoy harta del INEM. Y le dice al rico, ah, que todavía eres virgen.